La Confederación Mundial de Negocios, es una organización internacional que fomenta las relaciones comerciales entre las empresas a nivel mundial, reconociendo y distinguiendo modelos empresariales de éxito y brindándoles el soporte necesario que fortalezca su desarrollo permanente con la visión de ser la organización empresarial con mayor presencia en el mundo. Participando en el desarrollo de la actividad empresarial de cada país, fomentando el intercambio dentro de un marco de responsabilidad social, valores y ética. Cuenta con alrededor de 2.000 miembros, que representan a más de 45 países. Para seguir su visión, World Confederation of Businesses cuenta con 5 importantes marcas al servicio del empresariado mundial. bismarket.com, el portal más importante de intercambio comercial, una herramienta para la intermediación de ofertas y demandas de empresas a nivel mundial. ExpoVis, convención internacional de negocios que se realiza cada año a fin de reunir a los empresarios de diferentes partes del mundo para que participen de salas de exhibiciones, ruedas de exposiciones y citas de negocios, generando relaciones comerciales a nivel mundial. Este año se llevará a cabo el 15, 16 y 17 de julio en el Pueblo Resort & Convention Center, en la ciudad de Lima, Perú. BIS News Es una herramienta de comunicación que brinda información sobre temas de índole empresarial a nivel mundial. Este boletín de impreso y su portal www.bisnews.info son ideales para estar actualizados en materia de negocios o movimientos empresariales como nuevas inversiones, lanzamiento de nuevos productos y o servicios, comercio exterior, nuevas tendencias en los mercados mundiales, marketing, finanzas, entre otros temas que influyen al empresariado global. BIS Training Es un servicio especializado en identificar y desarrollar programas de capacitación empresarial de acuerdo a las necesidades de los empresarios, según las economías y aspectos sociopolíticos de sus países. A través de ese servicio, queremos contribuir con el conocimiento de los líderes empresariales que manejan compañías que buscan el crecimiento sostenido de sus empresas. DAVIS AWARDS Considerado el premio empresarial más importante del mundo, es entregado a las empresas líderes de cada país y fue instituido a fin de premiar la excelencia empresarial. The Wharton Federation of Businesses organiza cada año la ceremonia de gala de entrega del premio empresarial. DAVIS AWARDS En este acontecimiento, se reúnen empresas líderes de diferentes países para celebrar este reconocimiento y ser parte de otras actividades que le permitirán crear nuevas relaciones comerciales. Beneficio de los miembros asociados de Wharton Federation of Businesses Los ganadores de DAVIS AWARDS son invitados a ser parte del Wharton Federation of Businesses y gozar de todos los beneficios que la organización le otorga. Directorio empresarial Presencia de un tercio de página en el Directorio Empresarial DAVIS AWARDS Con distribución gratuita de 50.000 ejemplares a nivel mundial Marketing y publicidad Uso de logotipo y piezas gráficas de Wharton Federation of Businesses Relaciones públicas y difusión de prensa Red mundial de empresarios Uso comercial del Directorio General de Wharton Federation of Businesses A través de nuestra web Convención de negocios ExpoBis Encuentro empresarial internacional Una oportunidad para generar futuros negocios VisMarket.com Publicación de las ofertas y demandas de su empresa En el portal comercial VisMarket.com VisTraining Seminarios y conferencias organizadas a nivel mundial Cultura y entretenimiento Conocimiento e intercambio cultural En los lugares elegidos para las ceremonias de premiación Ganadores de DAVIS AWARDS Ustedes están Un paso más adelante